Lencho Catarrán Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento Lencho Catarrán Bueno Yo estoy al cien Y el cuento de hoy También está al cien Saben como se llama Recortando cupones Si, así se llama el cuento de hoy Pero antes de empezar a contarles el cuento Quiero recordarle a las muchachas Y a los muchachos que están estudiando Que por ningún motivo dejen de estudiar Hay que prepararse Hay que estudiar Hay que pensar en el futuro En el mañana Estudiando la vida Se les hace más fácil Y no se les olvide Esta patria necesita Gente estudiada Gente capacitada Y no se les olvide Muchachas, muchachos El respeto y el gran amor A sus padres Honrar a padre y madre El respeto a los ancianos Al profesor El respeto a lo ajeno Y ahora acomódense Que ahí les ve el cuento de hoy Recortando cupones Óiganlo Óiganlo Allá en el Ojo Chal Amigos Haga lo que haga Niceto Nunca descuida su periódico Es lo que lo elevaba La gloria Es la verdad Y menos ahora Que se le vende bastante El periódico Pero para levantar las ventas Se fijó Que los otros periódicos De Managua Hacen sorteos De casas De motos Y de cualquier De toda cosa Pues Así que una mañana El periódico Apareció distinto Hasta con crucigrama Pues Ve Ve Vos Cleto Cleto Ya viste Ahora el periódico Trae su crucigrama Fíjate Dice que Que la solución Está ya en la última página ¿Cómo es eso? Mirá Mirá Ponle cuidado Mirá estos cuadritos Aquí vacíos Mirá Los está viendo Pero ponetelos a ti Hombre Que así lo ve Pues aquí Vas poniendo letras Hasta formar palabras Ve ¿Y qué palabras Tenés que formar? Pues depende 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 La dependedora La palabra depende No hombre No seas caballo Hombre Te estoy diciendo que depende Que depende de lo que sea Pues Mirá Por el caso Mirá Aquí dice que En el uno Mirá En el uno horizontal Porque horizontal Quiere decir pues rectecito Así Dice Entonces Mirá Ah no Dice Cuadrúpedo Ah es que tiene acento Cuadrúpedo Brasileño Entonces mirá Vengo yo ¿Verdad? Y yo busco Cuál será ese Ese cuadrúpedo Brasileño ¿Verdad? Y como ahorita Yo no me estoy acordando de eso ¿Verdad? Vengo yo Y me voy a la última página Y ahí está la solución ¿Ves? A ver Vamos a ver Aquí está Aquí está ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice aquí? Ballena Dice ballena ¿Ah? Es como un juego Entonces Poco más o menos Sí Es un juego Pero uno aprende mucho Aprende mucho Vamos a ver El uno vertical Porque vertical Es que viene de arriba Hacia abajo Entonces dice Ronda grande Que se come En la costa atlántica Dice Ese está bien chicha Fíjate ¿Qué es ronda grande? Rondón 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 Esa tontera Es aburrida ¿Qué otra cosa trae? A ver Mira, mira, mira Aquí dice Recórtese a partir de hoy El cupón Que aparece Dice En la segunda página Para que participen En nuestras grandes rifas Dice El 15 Dice Haremos el El primer sorteo Dice Que consistirá Dice En dos motos Dos motos Dos motos El sorteo Y la entrega Dice Se harán en el local Del comando Dice Para que nadie Diga Dice Punto Cambie con tiempo Dice Sus opciones En la casa De nuestro director Por cinco cupones Dice Y diez pesitos más Tendrá usted Derecho A una Acción Hágase de dos Motos Fácilmente Dice Yo no le creo Ni el persinado Ese loco Pero es que Vos sos bien desconfiado Clepto Sos bien desconfiado Que no ves que aquí Dice que Que el sorteo Y la entrega Se van a hacer En el propio comando Ante el teniente Gallo De todos modos No le creo Hombre Entonces Vos querés decir Que también El teniente Gallo Es tramposo Eso es lo que estás diciendo Que está de acuerdo Con Aniceto Para engañar a la gente Eso es lo que No, no, no Yo no estoy diciendo eso Y entonces pues Pero de dónde va a agarrar Ese vago Para comprar Dos motos Y regalarla Al que se la saque Digamos Bueno Eso sí Yo no te lo puedo Contentar Porque yo no sé Pero desde luego Que lo dice Pues por algo será Además Vos crees Que los otros periódicos Ponen sus premios De su propia bolsa Vos lo crees Vos lo crees ¿Cómo es entonces? A ver ¿Cómo es? Bueno Y hay muy sencillo Cleto Muy sencillo Mira Van a las casas comerciales Y piden productos ¿Verdad? Y luego los rifan Las casas comerciales Saben lo que ganan ¿Qué es lo que ganan? A ver Vamos a ver Vamos a ver si son inteligentes ¿Qué es lo que ganan? Propaganda Hombre Propaganda Solo que así Pero hasta no ver No creer Como dijo Santo Tomás Bueno Bueno De todas maneras Pues yo Yo voy recortando El cupón Fíjate Y cuando tenga cinco Voy a ir a cambiarlos Por una acción Pues Y ahí Y ahí Saca plumas Saca plumas Mira ¿Cuánto vale una moto ahorita? Vamos a ver ¿Cuánto vale una moto? Y ahí Vendo una yo Y dejo la otra Para mi gasto Bueno Es cosa tuya mujer Cosa tuya Y acleto ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí dice Que para el sorteo De las motos Es suficiente Con cinco cupones Por acción Dice Pero para los otros Dos sorteos Los otros sorteos Pues que vienen Que son más caros Pues se van a necesitar Más cupones Bueno Bueno Si vos querés recortarlo Claro que lo voy a recortar Lo que soy yo Ni loco Bueno Pues no te quejes Bueno Bueno amigos Pasó Toda la gente En el Ojo Chal Ahí andaba recortando cupones Así es que En la tarde Aniceto Tuvo que sacar Otra edición Del periódico El mismo día Llegó mucha gente A cambiar acciones Por cada cinco cupones Y diez pesitos Una acción Ya en la noche Aniceto Tenía llena de reales Una pana enlozada Amigos Al día siguiente Pasó lo mismo Y todos los días Hasta que llegó El propio día Del sorteo Vieran visto El gential Que se aglomeró En el comando Cada uno Con su puño De acciones En la mano Y cuando el teniente Gallo Consiguió hacer El silencio Al fin Aniceto Se encaramó En el escritorio Y le dijo a todos Bueno, bueno, bueno Silencio Silencio A ver A ver Señores Señoritas Vamos a dar comienzo Al sorteo Hoy estamos rifando Dos motos ¿Verdad? Dos motos Sí, dos motos Pero es compromiso Que el que salga Premiado El que salga Favorecido Tiene que aceptar El premio El que no está dispuesto Que mejor no participe Claro que sí Claro No se preocupe No se preocupe Que estamos dispuestos Bueno, después No digan Para que no hagan enredos Bien, estamos No se preocupe No se preocupe Estamos, estamos Entonces vamos pues Vamos a proceder Hoy vamos a rifar Dos motos Los otros premios De los otros sorteos Serán sorpresivos Ya no serán Cinco cupones Por acción Sino que más ¿Verdad? ¿Entendido? Sí, 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 sí Bueno Está bien Eh, ustedes Recorten todos los días Su cupón Y déjenme a mí ¿Oyeron? Bueno Entonces Esta muchachita Venga mi muchachita Venga ¿Yo? Sí, usted mi muchachita Venga Esta bella niñita Va a sacar El primer número Que no tiene nada Que corresponde al número Dice aquí Catorce mil quinientos cuatro Catorce mil quinientos cuatro ¿Quién lo tiene? Yo, yo, yo Yo, yo Ah, la pola Yo tengo el catorce mil quinientos cuatro Que ni es Quiero mi primo, por favor Digo mi premio Quiero mi premio Niceto, por favor Pero, pero qué mujer más Pero pola Por caridad Dios, pola, hombre ¿Qué fue? Que no estamos ¿No oíste vos que dijimos Que el primero El primero que salga No tiene nada Ni el segundo A ver muchachita A ver mi muchachita Saque otro número de ahí Es, es el mil ochocientos tres Mil ochocientos tres ¿Quién lo tiene? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí Ve, aquí está Aquí está, aquí está Mil ochocientos tres Quiero, quiero mi moto Quiero mi moto Es que no entienden ustedes Hularia por caridad de Dios El, el número tuyo No tiene todavía Hasta el, hasta el tercero El número que viene Ahora sí Es el premiado Mucho cuidado Eh, a ver muchachita Aquí estoy Métala más o menos Métala Ya la metí chaval Saque otro número Saque otro número Ya lo saqué A ver, saque el papelito Ya lo saqué Desdóblelo, déjelo Léalo, léalo Ya lo leí A ver Seiscientos noventa y seis Seiscientos noventa y seis ¿Quién lo tiene? Aquí, 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 aquí está Doña Rosa Yo lo tengo, yo lo tengo Doña Rosa Seiscientos noventa y seis Ah, ah, al fin lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno, bueno, un momento, cálmanse señores, cálmanse Ah, eh, eh, eh Doña Rosa, doña Rosa Yo la felicito, doña Rosa, por haber salido favorecida Gracias Acuérdese que el compromiso es aceptar el premio ¿Eh? ¿Y cómo no voy a aceptarlo, solo que fuera caballa? A ver, ¿dónde están las motos? No, 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 un momentito, un momentito, un momentito Las motos, no ¿Y hay? Los motos Ah Mamá, traiga los motos Ya voy, hijo, ya voy Aquí tiene su premio, señora, doña Rosa, aquí está Y que Dios me la bendiga por su buen corazón Te dan laica Pero, pero, ¿qué es esto? Estos son dos chorreados mocosos recién nacidos Bueno, es que le voy a decir una cosa, doña Rosa Es que el otro día, en el terrero, la mamá de estos niños murió Ya me que me impone Murió de parto, señora Ay, ¿o qué tengo que ver con eso? Al morir, los dejó motos Ajá Ellos son gemelitos Mírenlos, qué lindos Ah, yo lo que quiero son mis motos Mírenlos cómo lloran No me importa Y como es difícil hallar quién se haga cargo de estos niños Ajá Decidimos rifarlos, pues Ajá Y usted es la que salió favorecida Ah, no me jodas, pendejo ¿Qué, qué, 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 qué Teniente, óigala Sí, señor Más respeto No, es que es cierto, Teniente Gallo Yo quería motos de engancharme De, de, de que corran con ruedas No de darles de mamar Pero, señora, pero No, señor Si hubiera querido llenarme de muchachos Los hubiera parido yo misma Sin necesidad que otro me los pariera Sí, acuérdese, doña Rosa Que es cristiana Ajá Y que el compromiso Desde antes del sorteo Era que tenía que aceptar el premio Claro Pero aquí lo que han rifado Es un castigo No un premio Bueno, ya está Pues llévese a los niños No, no los acepto Sí, déle espacha Déle espacha Déle espacha Déle espacha Los dos chavalitos Y ellos ahí iban llorando A media calle Y después Buscó para dónde darle Pues porque la verdad Es que no quería a los chavalos Pero ese día Se los tuvo que llevar Claro La gente se moría de risa Y estaba alegre Por no haber salido Favorecidos ellos Bueno Al día siguiente Cleto le decía a la Eulalia ¿Te fijás lo que te dije? ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Qué es lo que me dijiste? Ese vago A ese vago Yo no le tengo confianza Pero fíjate que ya ves Mira Así en el fondo Pues de todo el asunto Lo que hizo es una buena caridad Pero yo ni quiera Dios Que me saque uno de sus premios A ver ¿Y ahora cuáles serán? Pues fíjate que No se sabe Pues son sorpresas Dice él Verá Que hay algunos que ya se saben Pero otros no ¿Cuáles por ejemplo? Bueno mira Por el caso Este un viaje ahí A los Estados Unidos ¿Un viaje a los Estados Unidos? Sí, sí Este un viaje a los Estados Unidos A ver ¿Y eso? Y ahí pues que Será Será que consiguió el pasaje Con alguna línea aérea pues La cosa es que Que bueno pues Ese es el premio El primer premio pues También También he oído hablar Verá Que hay una vuelta al mundo Para dos personas Con los gastos pagados Fíjate Sácate ese hija Sácate ese Yo, yo Si hombre Para que vayamos los dos Cuidado No cortas el cupón No, no, no Si primero se me olvida Ir al excusado Que cortarlo Y sabes que También hay otro premio Hay otro premio Una vajilla nuevecitita Nuevecitita Paquete para seis personas Y los otros premios Porque todavía No se han anunciado pues Entonces quiere decir Que está dando buenos premios El sanga nuestro Te estoy diciendo Te estoy diciendo Eso de los motos Fue para hacer la caridad Pues porque Porque si no Pues el teniente Gallo No le hubiera ayudado Pues vieras como Como está la gente De entusiasmadísima Pues hasta Hasta la misma doña Rosa Porque tuvo que cargar Con los chiguinos Milagro Milagro Bueno bueno Es que mira Mira Cleto Ella dice que como Como hizo esa caridad Pues ahora Dios La tiene que favorecer a ella Pues lo que quiere Es el viaje A los Estados Unidos Para llevarse a la lupita O la vuelta al mundo Pues dice que se moriría De la risa Si le diera Si le dieran Niceto ese premio Pues para llevarse lejos A la muchacha Y dejarlo Oliendo el dedo a él Que señora más mala A ver Pásame la tijera A ver Pásame Ya voy a recortar Aquí el cupón Ni quiera Dios Que se me pierda En último caso pues Aunque sella la vajilla Que me toque pues ¿Qué te parece? Bueno amigos Y por fin llegó La fecha Del segundo sorteo ¿Va? Claro La gente estaba Ensuciamada Esta vez La rifa Se hizo En los amplios salones Del club Porque en el comando No alcanzaban El montonón De gente Que había llegado De todas partes Cada uno Con un montón De acciones Si Ahí estaba el teniente Amigos Y la caja Con los números Y la muchachita También ahí estaba La muchachita Que iba sacando Los números Primero Dos que no servían Y después El que estaba Premiado de verdad Bueno 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 Atención Atención Viene el número Premiado Con la vajilla Nuevecita Para seis personas De uno en fondo ¿Verdad? A ver muchachita A ver Saque el número A ver A ver cuál es el número Léalo Dice aquí El catorce mil Veinticuatro Catorce mil Veinticuatro Premiado Con una vajilla A ver A ver Mi vajilla Mi vajilla Quiero yo Mi vajilla Aquí está Felicidades Aquí está Aquí lo tiene Felicidades Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno ¿Cómo que es esto? Una vajilla de jícaro Labrada En sus ratos de ocio Por un servidor suyo Pero esto no es lo que No, 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 no Ahora Vaya, vaya De lugar De lugar De lugar Ahora viene otro Gran premio Un fabuloso premio Del periódico Que cumple lo que ofrece El diario De los De los Ochoaleños Al servicio De la mentira Y la injusticia A ver, a ver mi muchachita A ver, venga para acá Yo Saque Saque otro número A ver Eso Esos dos primeros Se votan El tercero El que sí Ahora el otro También lo votamos El segundo A ver Ahora viene el premiado Sáquelo Sáquelo A ver, léalo Es el número Trescientos trece Trescientos trece Premiado Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo A ver, a ver, a ver Ay, Dios mío Felicidades, Polita La suerte te sonríe Pola Qué lindo Que ha sacado ¿Sabes qué? La vuelta al mundo Para dos personas Con los gastos pagados A ver, a ver Profesora Clarisa Profesora Clarisa Sí, aquí estoy Pásenme el mapamundi De la escuela Aquí está, aquí está Gracias, gracias Profesora Con cuidado A ver, Polita Polita, Polita Dale la vuelta Pero con confianza A este mundo De todo color Que gentilmente Nos ha prestado La profesora Clarisa Con confianza Niña Maldito ladrón Sinvergüenza No te da pena Bueno, 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 bueno Han escuchado La particularísima opinión De la favorecida Que se niega A aceptar el premio Bueno, vamos Con el último sorteo De esta tarde Bueno, a ver La niña Ha sacado ya Ha sacado Los dos primeros números Que no tienen valor Viene el último número Mi muchachita El que vale Para un viaje A los Estados Unidos A ver, a ver Vete la manito Saque el número Sáquelo Es el 1508 1508 El premio El mío El mío El pasaje El pasaje Pásenlo para acá Bueno, como estamos En austeridad Doña Rosa Sentimos decirle Que se trata De un viaje mojado Quiero invitarlos A que escuchen Mis canciones En Spotify Un viaje mojado A los Estados Unidos Eso Sí, bueno Que se va Ilegalmente A los Estados Unidos Tiene que cruzar Un río Tremendo Por eso le llaman Viaje mojado Si le agarran Esa es cosa suya Mirá, desgraciado Maldito Conmigo No vuelvas a contar Desgraciado Teniente 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 Por favor Cállate Esta mujer Ha terminado El sorteo De esta tarde Señores Pero les decimos Que la otra semana Vamos a tener Fabulosos premios Entre los que podemos Adelantar Una casa Hecha Irreales Para construirla Una cama De agua Congelada Y una hornilla Eléctrica Con dos Chimbos de gas De 100 libras Buenas tardes Teniente Esas eran Las rifas Del periódico De Aniceto Amigos Claro Algunos se arrechaban Pero otros Se ponían a reír Como yo Me estoy riendo ahorita Pero la gente Siempre Seguía comprando El periódico Y seguían Recortando Los cupones Colorín colorado El cuento Se acabó Amigos Estas cosas Solo en el hochar Pasan Bueno yo ya me voy No se les olvide Lo que les dije Al principio Muchachas Muchachos El respeto Y el gran amor A sus padres Honrar A padre y madre El respeto A los ancianos Al profesor El respeto A lo ajeno Y estudien Ya no estudien Hoy nos vemos amigos Bueno Le hechito